¡Buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy es un vídeo muy inesperado porque no, yo no pensaba hacer compra ni grabar ni nada Pensaba comprar cuatro chorradas pero al final ya sabéis que acaba siendo pues... Y es que esto, o sea, esto es... Vosotros visteis la compra el martes, ¿vale? Y yo fui a comprar el lunes y ahí estamos a jueves y ya he hecho esta compra otra vez O sea, para que veáis que es que no dura ni una semana Yo he ido a por pan y jamón dulce y al final he acabado con un montón de cosas Pero es que me he visto unas ofertas en Aldi que digo yo, irresistibles No puedo resistirme, me he ido a por todas las ofertas de Aldi Cosas súper económicas que os voy a ir a prestar de todos los precios más atractivos, ¿sabes? Lo que más llama la atención porque la verdad es que me parecía súper económico Me ha parecido muy económica la compra que he hecho hoy porque habían cosas, ya os digo, ¿eh? Muy bien de precio, la verdad Mira que yo no era de mirar precios, era más Christian que él es más... En esto se lo mira más Yo no me quedaba con los precios de las cosas pero ahora es que está todo tan caro Lo valoro muchísimo más cuando algo está de oferta Así que bueno Lo primero de todo, oferta aprovechada Bueno, lo primero de todo es darle a like, ¿eh? Que no tengo aquí a la corita para que diga que deis a like y os suscribáis ¿Eh, corita? El like Se tienen que suscribir también, ¿verdad? Es que Dios Eso Y comentar que os leemos en comentarios, ¿verdad? Sí Mira, Cora hoy estaba en duda de no sabía qué ponerse en el pelo y se ha puesto las dos cosas al final Se ha puesto coletita y diadema Sí Ala ¿Qué estás jugando? No ¿O quieres ver? No, no, mira, mira, aquí así no tienes que subir y me lo vas dando Bueno, pues había mucha fruta de oferta, súper bien Las manzanas Fuji, que fijaros, he ido a poner una lavadora y antes digo, mira, me la hago una manzana y mientras me la cuyo Porque tenía un hambre Y qué ricas que están, manzanas Fuji de oferta, tío ¿Cómo puede ser con lo que nos gusta a nosotros las manzanas? Y Fuji Que a nosotros ya sabéis que nada más que nos gustan las Fuji Pues mirad La manzana bolsa de 2 kilos 2 kilos, 1,99 1,99 cada bolsa de 2 kilos Está súper bien de precio Me he cogido dos Y no se pondrán malas Uy, los huevos, corita A ver, espero que enseñaré la otra Bueno, pero ya ves una La verdad, no me hacían falta de todas las manzanas porque todavía tengo alguna de mercadona que compré hace nada Pero mira, otra más, otra bolsa más Qué buenas, qué buenas ¿De dónde son estas manzanas? El mercado se llama Pues muy buenas A la... A los distribuidores de estas manzanas Muy buenas Luego he comprado huevos Que la verdad, no sé si hacen falta, pero yo he comprado por si acaso Así que... Huevitos Nunca están de más Después Los tomates también de súper oferta Yo voy a decir las cosas de más oferta Porque la verdad es que tal y como están las cosas O sea... Los tomates cherry Estaban a 0,69 cada tarrito de estos O sea, súper bien de precio Súper bien de precio, eh Los huevos, las 12 unidades 2,15 Va a ser que sí que antes está barata las cosas Bueno, a ver, yo creo que es encontrarla Es buscar oferta Es buscar oferta sin más No la dejaré fuera Un tarro de estos Porque he comprado dos ¿Dónde está ahora? ¿Dónde están los tomates? Bueno, da igual Ya lo queréis He comprado dos tarros de tomates Da igual Y luego he cogido pan de aceite Que para mí es el mejor pan de Aldi Aparte aquel también ese tan grande Que sí que los puedes cortar a rebanadas Como si fuera de paillet Pues ese también está muy bueno Pero el que más gana para nosotros Es el pan de aceite Buah, qué rico He cogido tres barras Y estas tres barras de pan de aceite 1,15 Claro Es que son grandes las barras Por eso vale más cariño Y es que es de aceite de oliva Luego también he cogido hamburguesas Mira Me da pereza ir a la carnicería Que, bueno, de hecho Ayer compré pescado fresco Pero no compré nada de carne Pues mira, he cogido estas hamburguesas Que la verdad Ya sabéis que en basado no nos gusta comprar Pero las de Aldi les gusta mucho Y bueno, pues alguna vez Sabéis que a veces compro Y a mí es que me gusta Sinceramente me gusta más Ir a comprar carne con Cristian Uy, Colita, ¿qué haces? Cuidado Ah, vale Me gusta ir a comprar carne con Cristian Porque él es el que come carne Yo no como carne Entonces prefiero que diga Mira, Sandra A mí me apetece esto A los niños les gusta que le haga A los niños les gusta que le haga esto Y pues compro esto Entonces pues, claro Eso ya Prefiero que me vayan diciendo ellos Pues eso Iba a coger Iba a coger hamburguesas de pescado Pero es que caducaban mañana Y digo, no A mí me da ya Me da asquete Así que como caducaban mañana No he comprado Claro, es que eso No todo el mundo compra de eso Y claro Pues es más Es más difícil encontrarlo así Con una fecha más Cobra, cuidado La hamburguesa de pollo 3,69 He comprado una más Porque tengo a dos niños En el comedor hoy Así que una más Lo voy a hacer hoy Lo he cogido harina Porque este fin de semana No, este fin de semana Este viernes por la tarde Está Cristian Y seguramente Que haga las pizzas caseras Y yo también quiero hacer Cositas Pues ya tenía uno Que ya compré Pues otro más Porque se te funde Que si te ibas a hacer pizzas Bizcochos y de todo Se te funde O sea, te lo acabas Quiero decir Uy, ¿qué es esto? A ver, ponte de pie Que el otro día Nada más que compré Un tarri Uno Y se lo Vamos Es que entre los niños Yo ni lo probé Se lo ventilan Y digo, venga Esta vez compramos dos Estaba de oferta también También estaba de oferta Lo he cogido por eso, eh Porque ya veis Digo, mira Nathan Spray 1,99 Cada uno 275 Porque es más grande Mira, podría hacer Podría hacer esto Este fin de semana Y lo comemos con eso Tortitas Uy, Cora Me has puesto la boca Mira, lo vamos a guardar aquí Lito la nata Lito la nata Cuidado, eh Estás ahí de pie Y tienes que tener cuidado A ver, luego que me dijiste Menos mal, eh Menos mal Que me dijiste Que las tarrinas esas Del Mercadona Hacer La El pastel Ese de De queso Que nos sirven estas Que son del Mercadona Y entonces he ido a buscar estas En esa Claro Esto tendrás En esa mamá Sí Y entonces Esta me habéis dicho Que con esta sí que sale Me habéis dicho Que el roya Philadelphia Del Mercadona También sirve Pero este no Que este es diferente Pues mira Nos lo comemos así Con palito Seguro que nos lo comemos Comer no, no, no Lo vamos a comer La cuestión Es que no he desgraciado Todo eso Para hacer el pastel de queso Menos mal Que me habéis avisado Menos mal Y os se le lleva a tiempo Sobrasada Porque como Cristian Seguramente hará pizzas caseras Y a ellos les gusta Ponerle sobrasada Y le cogió Le cogió sobrasada Lo dejaré aquí a la vista Porque luego no lo ven Mamá Aquí está el tomate ¡Ah! Vale Mira El otro tomate que faltaba Este lo dejaremos fuera Ya ves tú 69 céntimos Ese tarro Que está muy bien La endibia Que esto sí que está Un poquito más caro Un euro y pico Ha costado Pero bueno Nada más que he comprado una Yo no sé que tienen las endibias Mira si endibias 1,49 están Pero bueno Ahí va Luego también Esto estaba de oferta Los corazones estos 1,35 1,35 están Las lechuguitas estas Vamos a guardarlas Aquí He cogido aguacates Que la verdad Que también estaban Muy bien de precio Los aguacates La bandeja entera De 3 1,49 A ver El aguacate De por sí es caro Yo lo he visto Muy bien de precio A ver si vais a tener razón Que digo yo Tampoco hay tanta diferencia De precio Bananas Y esto mira Aunque tenía Pero bueno Mira sabes que Que las voy a guardar En la nevera Que no quiero A la que se ponen Un poquito aburridas Ya no las quieren Así que las voy a guardar En la nevera Y listo Por cierto Hice los pimientos Los pimientos verdes Los hice Los hice En la En la Freidora de aire Yo no los recomiendo Quedaron como muy secos La verdad Que yo no los recomiendo Si lo hagáis En la freidora de aire Se pone en la sartén Aquí Cora Aquí en la mesa Se pone En la Sartén Tampoco hace falta Tanto aceite Si lo tapas No hace falta Y ya está Yo vamos No lo recomiendo En la freidora de aire Al menos a mi no me ha gustado Como ha quedado Levadura Para las pizzas Que veo que tengo Pero bueno Mira Por si acaso Hacemos más cosas A ver si me animo A hacer más pan de baguette Que estoy perezosa ahora Es que cuando hace mal día Es cuando me animo A hacer cosas Y bueno Y luego he cogido Jamón cocido Pechuga de pollo Otro de jamón cocido Que ya sabéis 96% de carne Son los más naturales Que hay Dentro de lo que Hay en el mercado Pechugas de pollo Jamón cocido A los niños Que les encanta O sea Se hacen unos bocatas De hecho Cora Uno viene abierto Porque Cora Viniendo para Estas como los del Mercadona Que te vienen las cosas abiertas Pues viniendo para acá A Cora le he hecho un bocata Que se ha Te has comido todo al final ¿Verdad? Un buen bocata Se come Siempre que vamos a comprar Te has comido El bocata entero Al final De jamón dulce Porque por Muy bien Por ella Se hubiera comido Chocolate Que lo hubiera comprado Lo que sea Pero digo no Un buen bocata Y no se te ensocia El estómago Y te dejas de chorraditas Pues un buen bocata Que se ha comido Y eso es lo que hacemos Siempre que me la llevo Por ahí a comprar Y no le llevo nada Un bocata Así improvisado Y se lo come súper bien Luego cogido Esto ya para el fin Es que esto es compra De fin de semana De cosas así Más para el fin de semana Espera Ah bueno pues sube Coraz quiere enseñar Lo que ha comprado Para los pequeños Para ella Y para los niños pequeños Y estos Que son de avellanas Que Cora Cora Sara Se va a poner muy contenta Porque la avellana De ella si que puede Normalmente esto lleva almendras Pues esto lleva avellana Y por fin se va a poder comer Uno de estos Que en su vida los ha probado Porque ya os digo Normalmente suelen llevar almendras Si no me equivoco Nosotros nunca le hemos dado Por ese motivo Porque suelen llevar almendras Y este nada más que lleva avellanas Así que ya verás Sara que contenta Es que ella es alérgica A los frutos secos Pero no es alérgica A las pipas Ni a las avellanas Eso sí que puede comer Así que ya verás Y esto Y he cogido esto Que estos los he comprado Otros años Que estos son pequeñitos Son ideales para los niños Porque se lo comen bien Y no se les derrite No sé si os pasa a los vuestros Pero a los nuestros Sobre todo a la edad de cora Se les derrite en la mano Y al final no se lo pueden comer Mamá Yo el chocolate ¿Tú te comerás el de chocolate? Vale Este es el blanco El blanco está muy rico también Vamos a guardarlo en el congelador Que si no se va a descongelar Bájate ahí Bájate Ten cuidado La pongo yo La pongo yo mamá Vale Ábrelo Ábrelo Mira Te dejo la caja abierta Para que tú lo abras ¿Vale? No Abajo Abajo Venga Busca un cajón Y lo echas todo para dentro Vale Yo sabéis lo que hago Abro las cajas Abro las cajas De los helados Y de todo Porque es que si no No me cabe en el congelador todo Y así no tengo que encender el de abajo A ver si no queda otra Enciendo el de abajo Luego poliflor Que yo creo que es que la voy a hacer ahora Porque ahora estoy No me cabe nada más En el congelador Y no voy a encender el de abajo ¿Vos tal y como está la luz de cara? No No quiero más gastos Así que dos de poliflor Me la haré Mira la haré La poliflor Con bechamel Y con las hamburguesas Ya tengo la comida lista Los cogíos Estos gusanitos Para el fitness Y estas patatas Que mirad Si yo veislas Y digo Trae para acá Ay lleva pimienta Lima y Ay que tonta Yo no quería esto Pues me he equivocado Que me he equivocado Lima y pimienta Yo había visto unas Que ponían ajo Pues me he equivocado Que tonta Que asco Me he equivocado Con tema que eran más caras Ay que tonta Pues seguro que en la misma caja También hay de ajo Porque yo he visto ajo Ah muy bien Pues ahora estos Ahora te abro estos Y los pones también ¿Vale? Sí Uh pero no cabe Así no Así se van a romper Espérate Oh oh Una lea Sí Uh Engácalos ahí Pues ahora yo creo que ya estoy Ah bueno ya me he cogido Las toallitas estas Ah mira yo también He cogido Las toallitas estas Para limpiar el baño Los niños Las utilizan Para hacer Bueno Ellos tienen un baño Los mayores Y Pues se lo limpian Con estas toallitas Y luego ya pues Si yo tengo que darle Un repaso más profundo De vez en cuando Pues se lo hago Y bueno pues eso Esto va para allá Oye Y bueno aquí he comprado más Esto Pechuga de pavo Y pechuga de pavo Los dos Son iguales Pechuga de pavo Sí Uno está más oscuro Que el otro Pues eso Y ya está Y en total me he gastado 52,25 Oye pues no está mal ¿Verdad? Que he comprado bastante Tampoco Me he costado tanto ¿Verdad? Pues nada Ay ya ¿Lo has hecho todo ya? Sí Ahora vamos a cerrar El congelador Mamá Mira Me está gracia Muy bien Anda como Mayuta Pues venga Te vamos a despedirnos De los besos adictos Vale Vamos a verles las Gracias por estar ahí Un día más Os mandamos un beso Les mandamos un beso Muy grande Ya su popía Me han dado a like Por eso no les digo nada Venga Uy que va a tapar ella La cámara Gracias por vernos Adiós 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 Give me something But But